Buenas tardes mis amigos, los saluda Cocinando y más con Don José Mira aquí estoy en el globito que ya está cerrando después de 50 años El Globo Supermarket se va señores, mira nomás Aquí en este lugar venía ya a comprar la carne Venía a comprar la carne y todo lo que necesitaba, aquí había de todo, todo lo necesario Y aquí tengo unos compañeros también de muchos años Muy buenos compañeros, ahí está atendiendo a una persona Mira él también es un buen compañero Y todo esto que he pasado Aquí estamos grabando Mira más, la carne bien sabrosa Carne bien sabrosa aquí en el globito Se va después de 50 años amigos Muchas gracias a todos mis suscriptores, suscríbanse y denme like para que sigamos subiendo estos videos Y vean lo que hacemos, se va el globo señores Después de 50 años, mira nomás, y bien barato todo Muchas gracias mis amigos, nos vemos en el próximo video Bye bye Adiós al globo después de 50 años Amén, amén y amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!